¿A dónde vas? Una niña mimada, queriendo inspirar compasión No lo veo, no lo creo De una vez y otra vez me hipnotizas Me rozas, me abrazas, me aturdes, me hechizas Me besas, me apresas, y sí, pero no Bendita maldición, ser tan romántico Que vengo, porque sí, mi corazón, mi corazón ¿A dónde vas, amor? Sonrisa y lágrimas ¿A dónde vas, amor? ¿A dónde vas, amor? Josefina, escucha el mambo de papá ¿A dónde vas, amor? Que me miras, mirando otra cosa y sonríes Haciendo un favor ¿A dónde vas, amor? Que me engañas así, suavemente Igual que me engaña y licor No lo veo 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 De una vez y otra vez me hipnotizas Me rozas, me abrazas, me aturdes, me hechizas Me besas, me apresas, y sí, pero no Bendita maldición, ser tan romántico Que vengo, porque sí, mi corazón, mi corazón ¿A dónde vas, amor? Sonrisa y lágrimas ¿A dónde vas, amor? ¿A dónde vas, amor? Otra vez el mambo ¡Ey! ¡Ey! Llega el bajo, marito Suena Así ¡Ey! ¡Y se acabó!